Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Díaz y soy maestro de secundaria en Quincy, Washington. El propósito de este video es para compartir con todos ustedes mi experiencia como maestro de español. Cuando estaba en la preparatoria, tomé todos los exámenes de español y así recibí créditos escolares que me ayudaron en mi graduación. Esto lo hice porque el español es mi lengua materna y no quería tomar clases un poco aburridas para mí. Ya cuando estuve en la universidad, tomé algunas clases de español con el profesor Alejandro Lee. Mi meta principal solamente era estudiar una licenciatura en la enseñanza de matemáticas. Pero después de tomar algunas clases de español, decidí en estudiar una licenciatura en la enseñanza de español también. Actualmente, solo enseño una clase de español en la secundaria. De hecho, soy el único maestro de español. Mis alumnos son principalmente hispanos y mi enfoque principal es la cultura. Esto lo hago porque quiero que mis estudiantes tengan una oportunidad de conocer más a fondo sus raíces y así poder formar conexiones con la cultura. Tal vez, desafortunadamente, ellos no han tenido la oportunidad de vivirla en carne propia. Mediante la clase de español, he podido crear lazos muy fuertes con mis estudiantes porque nos identificamos los unos con los otros. Muchas gracias y hasta luego.